Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del FIFA 22 con el Sylvanias Team Y aquí estamos después de haber vencido a la Lazio 3 a 4 Así que vamos a seguir con los partidos de Liga Exacto, jugador recuperado, ¿quién está lesionado? ¡Raspadori! ¿Raspadori? ¿En serio ha vuelto Raspadori? Lo había olvidado completamente, Raspadori ¡Raspadori ha vuelto! ¡Hoy va! Raspadori puede jugar o no Voy a ver lo de la herramienta de esta de FIFA para ver qué potencial tienen ¡Venga! ¡Qué guay! Vale, vamos a Horn ¿Horne está? No ¡Horne potencial 90! ¿Y Raspadori? ¿Qué potencial tiene? ¡Horne! 93 ¡Hombre! Pues la verdad Raspadori es mejor Pero creo que todavía no está muy fresco como para jugar Así que vamos a jugar con este equipo Muy bien Bueno, a ver si podemos ganar con este equipo Tengo la sensación de que siempre lo dicen Así que tampoco tengo mucho en cuenta Pero bueno, tenemos 8 puntos de ventaja Lo cual está bastante bien Lo que son pues más o menos entre 3 y 4 partidos de ventaja Según los resultados Pero a ese no ¡Hace bastante que no juego! Esto hay que decirlo Venga ya Muy bien, Dahan Vamos dos Uy, casi Pero Estamos haciendo pasos muy tontos Vamos, eh Vamos, Horn Vamos, Horn Vamos ¡Vamos! ¡Bien! Acevedo Muy bien Vale ¿Se han movido? Creo que sí se han movido Vale Los demás están bien Bueno, pues primer gol Vale, buen robo Eso termina en los pies del rival Oye, dos santos es rápido ¿Eh? ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! O sea, si se utiliza bien Puede ser muy útil dos santos En los contraataques O Muy bien Vamos dos santos ¿Qué dice? Es un defensor Vamos dos santos Vamos Venga Gol, ¿no? Gol ¡Vamos! Vale, bien Pues que bien que tenga raspado y recuperado La verdad Porque a ver Tiene el mismo potencial que Horn Pero tiene 20 más de media Y eso es mucho Sal, 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 sal Vale, bien Vale, muy bien Buen pase Posesión realmente pobre del equipo local Pero vamos Van ganando Y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás Y dejar que el rival Mare la perdiz Hasta cansarse ¿No suena el juego? No No parece Vamos, Dahan Nada, nada Ahí va No me jodas No Es muy rápido Respecto a mí No, hombre, no ¿Ah? ¿Qué hacía yo? Saca el córner Y balón al área Casi marca Uf Uf Vamos, Ruiz Vamos, Choris Ay ¿Por cuánto ha sido fuera de juego eso? Este desmarque es un ejemplo de lo que no hay que hacer Ha arrancado demasiado pronto Por mucho Por mucho Por mucho Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio Tan solo un minuto de prolongación Entendido, gracias Los dos santos Uy, casi se va Vale, bien Bueno, pues Ah, bueno, esto lo voy a cerrar ya Porque no me hace falta Esto tampoco Ok, vale Bueno, pues 2-0 Voy a esperar que Raspadori esté completamente recuperado No tengo prisa Veremos si los invencibles son capaces de mantener el resultado Tras los primeros 45 minutos La verdad es Ahí, pero de frente no, tío No sé Al menos intentar poner un ángulo No Vamos, 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 vamos Buah, casi Yo hubiera puesto la cabeza Pero bueno Vamos Ruiz Vale, muy bien Vale, bajo con Dahan Vale, bien Venga, los santos Vamos, vamos Uy Vamos Hola, qué golazo Qué gol Qué bonito Precioso 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 el gol de Cholis Me ha encantado Ese centro Como ha saltado Vamos Como los ángeles Ha saltado Cholis No, hombre, no Era Acevedo Bien Oye, eso es Eso es Eso es Eso es tarjeta Vale, vale, vale Ok, involuntario Vamos a Acevedo Uy, casi Vamos Cholis Centro de Cholis Uy Pum Vamos Cholis Hace ellos Tantos Santos Vamos, vamos, vamos Ush Vale, volvemos atrás No tenemos a gente Para apoyarnos No, pero No, no era para él Vale Afrajo O sea Fuera Uy, 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 uy Casi, eh Joder La naranja mecánica Oye Muy bien Oye Oye Eso falta Muy bien Casi Pero ¿Qué ha hecho? Ha hecho Mimo Ha hecho un mimo Pero no le ha funcionado bien ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada Bueno, da igual Ojo, eh Ojo, ojo Acevedo Ojo, Acevedo Oh Ay, casi Muy bien Pero Vale, bien Más fuerte Que si no, no llega Evidentemente Vamos, dos santos Vamos, dos santos Casi ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Dos minutillos más Podría habernos regalado Algo más Que estaba precioso Esto Gracias Antonio ¡Pues bueno! Ley de la ventaja Bien concedida Porque Que cerca está No No Uy, ala Que estirada Con la pierna Bueno, pues Victoria con el equipo De canteranos Bueno, canteranos No, son canteranos Salvo Solis Son ¿Qué? ¿80% canteranos? Pues hala Venga Continuamos Vale Sacamos 10 puntos Y ahora Toca Contra Otro equipo Visitante Lo cual Vamos a jugar Otra vez Con el equipo Secundario Digamos Y Venga Pues jugamos El segundo Lluvioso Qué sorpresa Jo, vaya defensa Tienen Parecía una defensa De 5, ¿no? Con 3 medio centros Que son medio centros Defensivos O sea Silva va a tener que jugar Como un Como un Ronaldo Para Pero yo confío 17 17 17 goles Que se dice pronto Vale Como se han puesto De cualquier manera ¿No? Silva Ya es 84 Es increíble ¿Y cuántos años Tiene este tío? Tiene 20 años Y ya es 84 Que no es un amistoso Coño Me emociono Demasiado Bueno Dahan y Ferrader Están un poquito Desgastados Pero Pero bueno Yo creo que aguantan bien Steiner Todo pasa por sus pies Casi Vamos Casi Lo ha tirado al suelo Vale Vale Bien Vale Vale Bien Pues Vogel Oye que después de haber marcado con Cholis así A lo mejor con Sheba puedo marcar así también Si Cholis pudo Vamos Silva por favor Bien vamos Ha costado Se nota que tiene una defensa Tensa pero Al final Al final se pudo Pues casi un segundo Nos adelantamos Se ha caído al suelo Se ha tropezado Con su compañero Muy bien Ose Steiner Ok Bueno paciencia y calma Ahí va Ahí va No ha pensado demasiado Vale lesión de un jugador Del Alta Está haciendo pases Muy peligrosos Y muy arriesgados Como se la roben en algún momento Venga Vamos Frank Era para Steiner No llegaba Steiner Ni de cabeza Ojo Dahan intercepta muy bien La verdad Vamos Cien Joder con Silva Pues con este gol La ventaja han ampliado goles Y se empieza a abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada Dicho hasta el final Balón perdido Ataca al rival Ahí tenemos al cuarto Vamos Silva Ahí está Ok Bueno pues 2-0 O sea Me cuesta llegar Pero no me cuesta defender Entonces Estoy en una posición Muy cómoda Pero ahora El Alta Tiene que atacar Sí o sí Porque si no No va a marcar Es que no No le queda otra Recuerden el resultado Que es favorable Para los invencibles Pero ya saben Que queda Solo había una parte Por jugar Como no lo aparezco Ojo Uy Casi marca ¿Eh? Para Don González Vaya reflejo El Manolo Balón en juego Que saca al área Busca dejarla Y lo que hace Es dejarla muerta La presión Funciona ahí arriba Vamos Musiala Uy Vamos 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 Oye Oye Respeto Esta gente Es campeona de Europa O Suster Uy Se ha motivado Suster Vale Córner Vamos Uf A ver Hay que intentarlo Otro Otro córner Madre mía Vamos a estar Todos en medio tiempo Así ¿O qué? El córner Se ha hartado Y ha salido ¿A qué sacaba el córner? Hasta que hemos llegado No parece dispuesto a perderla Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Joder Es que Taha Intercepta Balones Como un campeón El pase era para Musiala Pero no Pero no pasa nada No Davis no Para qué De recortar distancias Ha decidido que se sobra y se basta El solito Vamos Steiner Uy Venga Hombre Vamos Frank Musiala Pero Un poquito más alto Y creo que no llega Vamos Silva Vamos Silva Vamos Silva Oh Ja 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 ¿Y ese gol? No No quería pegarle así ¿Y este gol? A ver A ver A ver A ver ¡Hala! Ha ido tan fuerte Que ha salido Me encanta Steiner Que nombre más alemán Steiner Uy Bo Uy Bo Eso es amarilla Eso es naranja Eso es casi roja What Vamos Silva Vamos Silva Vamos Silva Vamos Vamos Silva Vamos Silva Vamos Silva Vamos Silva Uy Ose Steiner Le ha girado demasiado lento Un golazo Eso sí que es un golazo Además en medio de la defensa No es fácil Vamos, desde ahí Me he filpado un poquito, la verdad Ose Steiner ¡Pum! ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! Ose Murciana marca un gol Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo ¡Ay, ay, 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 ay! Eso no lo he visto Llegaba el tercer gol de Silva Bueno, pues 3-1 Perfecto A ver, victoria cómoda Con un golazo de Steiner Madre mía, qué golazo ha marcado el tío Y ahora nos toca la vuelta Contra la Lazio No vamos al día No vamos al día Muy bien ¿Y por qué no vamos al día? Prima media Lo conseguiré Prima media Bueno, a lo mejor Alta Los voy a fichar Máxima Ya está Entonces, ¿de qué me estás hablando, tío? En fin Bueno Vamos a dejarlo por aquí Y la próxima semana A la misma hora Juegaremos contra el Salzburgo Y la Lazio Uy, 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 uy Se vienen partidos muy complicados Bueno, en todo caso Os agradezco el apoyo A la serie cada semana Y nos vemos la semana que viene A la misma hora Como siempre Para otro episodio del FIFA 22 Un saludo Y hasta la próxima Chao